Bueno, continuando y aprovechando realmente la estadía, la presencia y la participación de figuras del fútbol nacional, la mayoría pues como que las concentró comunicaciones de lo que he alcanzado a ver de la participación de Cobán, que ya pues vino y se fue, porque quedó eliminado por Génova, comunicaciones que acaba de golear al momento de esta charla con Engelber Herrera a la formación de Coatepeque y me sorprendió incluso que ese equipo de Génova-Costa Cuca ganara ese derecho a batallar con los cremas en la etapa final. Pero Engelber Herrera, por el medio campo, él en una charla para Deportes Nuevo Mundo nos decía el golpeo bueno hacia la pelota. Yo creo Engelber, viendo ahora incluso a nivel de selección, no crees si lo platicaba no hace mucho tiempo con Jorge El Grillo y Roldán, que se ha perdido parte de la técnica que el futbolista debe exigir, primero para control de la pelota, para distribuirla correctamente y no digamos a golpearla con las distintas zonas del pie que se puede hacer. ¿Qué tal estás? No, muy bien, gracias Gustavo. La verdad un placer poder estar aquí compartiendo con usted. Sí, se ha perdido mucho y muchas cosas dentro del fútbol que ahora estamos viendo. Y una de esas cosas que se han perdido es el tiro de media distancia. Se ha perdido, no tenemos eso, nos hace falta un poquito de movilidad. Son bastantes situaciones, la verdad, pero esperemos que todo pueda mejorar de aquí en adelante. Pues necesitamos ya empezar a mostrar algo nuevo y seguir adelante. Se ha perdido bastante, bastante identidad, pero esperemos que el grupo que está ahorita participando pueda retomar ese camino y mostrarnos algo mejor. Hablando de la camisola blanca que vestís, ¿seguís de alguna manera la actual Comunicaciones de Mauricio Etape, que es líder, por cierto, del certamen? ¿O solo así, como se dice, pasadita o de tanto en tanto? ¿O sí te mantenés a lo que corresponde a un seguimiento de las ejecutorias actuales de Comunicaciones? No, sí, sí, siempre, siempre. Me gusta ver el fútbol nacional y en especial al equipo de Comunicaciones, que es uno de los equipos con los que jugué y con el cual tal vez me identifico después de Chiquimulía, porque fue Chiquimulía quien me dio la oportunidad a mí de mostrarme en el fútbol. Pero sí, sigo al equipo crema, ahí estoy viendo el funcionamiento y todo el trabajo que está realizando y hasta el momento pues ha mejorado bastante. Esperemos que se pueda llegar a lograr el campeonato nuevamente. ¿Y qué pensás ahora que se soltaron para mí los amarres y que ahora hay una colección de extranjeros o de nacionalizados que a la larga han tapado espacios para piezas nacidas en nuestro país? Sí, pienso que es un poco malo, ya que aquí en nuestro país hay talento, pero tenemos que explotarlo. Si no se le da la oportunidad al talento nacional, pues siempre vamos a vivir con el extranjero dentro de la cancha y nunca vamos a tener la oportunidad de tener nuevos jóvenes, nuevos talentos que nos representen más adelante en una competencia internacional. Hablando de extranjeros, cuando fuiste futbolista activo, ¿recordás alguno de los que han habido y habrán bastantes o un buen número que como se dice sí valga la pena que se les trajo y que mostraron el por qué se hizo el esfuerzo de contarles o traerlos al fútbol nuestro? Y si no se le da la oportunidad de jugarla, pues demostraba dentro de la cancha que era un líder y que quería triunfar. Entonces, también estamos viendo ahora nuevos extranjeros que en realidad no nos han mostrado nada y que en este caso se le daría la oportunidad al jugador nacional. Definitivamente. Jorge Sumich es actual subentrenador del equipo de Guastatoya y con Willy Coito. ¿Todavía alcanzaste? Porque Willy Coito tiene un tiempal de estar acá. De alguna manera compartiste incluso de repente la época todavía de futbolista activo de él. Pues no, ya no tuve la oportunidad, pero sí, sí tenemos amistad porque siempre nos encontramos y nos saludamos, pero sí ya no tuve la oportunidad de jugar en contra de él. Muy bien, y Willy, que se caracterizaba por la velocidad y en el caso tuyo te caracterizabas por algún golpeo de la pelota. Sí, la verdad es que, bueno, gracias a Dios tuve varias virtudes y en base a eso tal vez la pegada de media distancia. La buena técnica podría ser otra ya que yo llegué a comunicaciones como volante. Dadas a las condiciones que tenía, pues Milok decidió utilizarme como lateral, le cumplí la función a cabalidad y pues ahí fui convocado a selección nacional como lateral y terminé mi carrera como lateral. Entonces, gracias a Dios, pude desenvolverme bien en ese puesto y creo que hice las cosas bien. Y lo último, porque ya se escuchó en el fondo el pitazo del árbitro, ahora que mencionaste a Carlos Milok, de lo más exigente y tremendo como técnico, yo le decía Terminator. Sí, sí, bastante exigente. Él, su charla técnica era, cinco minutos y no me cometan un error porque van afuera. Era la frase de él antes de cada partido y lo cumplía, porque yo salí en un partido en Costa Rica a los 12 minutos y no sabía ni por qué. Y después me dice él, no cumpliste a cabalidad lo que yo quería y tuve que salir, pues. Y así nos pasó a varios. Entonces, era un entrenador que exigía. Jorge Pérez en un clásico, 5 minutos. Tita, a tita, con la trayectoria que traía, 12 minutos en una final contra Aurora y lo saca y le dice, no solo usted puede patear tiros libres, hay más muchachos. Y no, entonces, afuera. No se andaba con rodeos y así era él. Y creo que el jugador necesita eso, tener a alguien que le esté presionando para poder hacer las cosas bien. Entonces, se triunfó con él y, pues, creo que nos ayudó bastante. Bueno, encantado de saludarte, Henry, que estés bien. No, gracias, Gustavo. Un saludo poderlo saludar y compartir con usted y estamos siempre a la orden. Bueno, acá en el Estadio Semento Progreso y con una actividad muy interesante, como dicen, recordar, es volver a vivir y, en este caso, tener la oportunidad de saludar nuevamente a personas que han estado vistiendo de corto y que ahora lo harán también en el desarrollo de una cuadrangular ahí, incluyendo, pues, a figuras. Una de ellas, pues, ya está en cámara. Se llama Marvin Gordon. Es psicólogo clínico. Eso es muy importante. De las personas que abrazaron las aulas universitarias, concluyeron carrera y la desarrollan. Así que vamos a arrancar con eso, Marvin, al saludarte y volverte a tener acá tan cerca. Contarle cómo en estos tiempos de COVID-19 has podido desarrollar y salir adelante en esa parte profesional. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gustavo? Es un gustazo volver a saludar después de tanto tiempo. Aquí, recordar, volver a vivir, dice, estamos en un estadio que nos trae muy bonitos recuerdos. Pues, sí, muchas gracias por la oportunidad. Saludo a todos. Nosotros, época de pandemia bien complicado, tuvimos que reinventarnos, ¿verdad? Ante las crisis hay que buscar soluciones y buscamos, estamos trabajando, haciendo terapias a domicilio con adultos mayores, ¿verdad? Entonces, y tengo una academia de fútbol que obviamente por el tema del COVID, pues, ahí va caminando de a poquito. Pero, ante crisis hay que ver cómo buscamos soluciones y estamos haciendo terapias a domicilio. Bueno, y es importante, ¿cómo se comunican? ¿Cómo te contactan? Pues, tengo una página, una página de Facebook y hay pacientes, perdón, que he tenido de hace tiempo. Entonces, de boca en boca se ha ido regando, ¿verdad? ¿Cuál página? Gordon, Gordon Marvin, es la página, la orden y también por el tema de la tecnología nos ayuda bastante, ¿verdad? Entonces, por Facebook, por Instagram, todos los medios digitales que ahora existen, pues, en esas plataformas estamos a la orden y me pueden encontrar. También tengo entrenamientos a domicilio de fútbol, de la academia de fútbol. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahorita para, es porque hay que seguir, hay que darle, trabajar y siempre cerca del fútbol, que es lo que más le gusta a uno. Bueno, dijiste al principio de la charla, Marvin, recordarles volver a ir y apuntaste que estadio que te trae especiales recuerdos. ¿Hay un paro, algo que le puedas compartir a la gente que está acá en contacto deportivo? Pues, esta cancha del estadio La Pedrera en el 91 fue mi año de debut en municipal y tuvimos la oportunidad de inaugurar esta cancha, ¿verdad? Aquí jugamos contra la selección de Costa Rica. Entonces, este, volver a esta cancha, pues, siempre va a ser, va a ser de bonitos recuerdos y, y al solamente ingresar, pues, uno ve que cómo ha cambiado, porque la grama antes era natural. Pero es un estadio bastante bonito, ojalá que, que pronto la gente pueda volver a los estadios, porque todo es bonito, es esplendoroso, pero sin público es complicado. Pero sí nos trae muy buenos recuerdos y siempre que nos paramos en una cancha cualquiera de Guatemala, pues, obviamente los, los, los recuerdos afloran y uno se siente muy a gusto. Y de esos recuerdos, eh, ya apuntaste uno al asilo de municipal y acá, etcétera, ¿qué es de lo que más te quedaste contento, orgulloso de decir, bueno, esto lo hice yo o en este estudio yo? Pues, todo, Gustavo, todo, porque desde niño uno tiene la posibilidad de soñar, de decir, uno, bueno, yo me acuerdo de niño decía, yo quiero ser futbolista, es lo que uno trae ya en la sangre, ¿verdad? Y luego debutar en Liga Mayor y mantenerse 20 años, es, es, es importante y paralelo a la, estudiar, que es complicado, es duro, pero se puede. Entonces, es verdad que uno en su momento no, 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 bueno, sí lo disfruté bastante, pero en su momento uno no se da cuenta de la magnitud y no nos damos cuenta a veces que somos muy importantes, somos ejemplos para mucha gente. Entonces, todo eso me deja muy tranquilo porque terminé mi carrera de la forma, pues, normal, normal, lastimosamente en Guatemala al retirarse uno queda en el olvido. Entonces, esas actividades son muy bonitas, hay que aprovecharlas porque volvemos a revivir esas etapas que fueron muy lindas. Y dentro del autoanálisis de Marvin Gordon hacia Marvin Gordon, ¿consideras tus principales características, como que fuera un top, tu uno, dos y tres? Bueno, obviamente físicamente, pues, físicamente yo trabajaba fuerte y era velocidad, dribbling, y me faltó, me quedó, siempre le queda uno algo que mejorar, el tema del gol, ¿verdad? Pero el top tres podría ser el, la velocidad, el dribbling, y el, ¿cómo se llama? La inteligencia táctica, porque la verdad que sí, por el tema también, como repito, que el tema de estudiar es importante, entonces, tácticamente en Guatemala, no sé si ahora se trabaja bien, porque yo me alejé un poco de eso, pero el jugador que está preparado académicamente, pues, entiende más. Entonces, mi top tres sería dribbling, velocidad, y inteligencia táctica. Y ya para concluir, algo muy importante, acabas de decir de que ya te alejaste un poco de eso, pero, ¿sí te has enterado lo que recientemente acaba de hacer selección ahí, ganando los dos partidos, pero dejando dudas en cuanto, no solo funcionamiento, sino hasta eso del gol que mencionaste? Porque el partido contra Irlas Vírgenes dio margen para hacer una goleada, si no histórica, pero sí significativa. Sí, sí, de hecho me alejé, pero obviamente selección es algo que todos, todos vemos, y tuve la posibilidad de ver un rato el encuentro, y es complicado. Obviamente, antes a esas islas se le metían ocho, nueve, diez goles, pero el rival de enfrente no está pintado, han mejorado. Ahora el fútbol, pienso que físicamente, con estar bien físicamente y correr, ya complican, pero sí, hay que ser autocríticos, y muchas veces, a veces tomamos la crítica para mal, yo creo que es muy buena, si a uno lo critican a alguien, entonces, porque uno tiene que tomar énfasis en eso y mejorarlo. Pienso que Guatemala va por un proceso, bien, estamos en un grupo que nunca habíamos estado, pues, pero hay que mejorar, la gente en Guatemala está muy ilusionada, pero luego viene lo más complicado. Lo bueno es que con victoria se puede, se va, se puede trabajar más tranquilo, pero sí, pienso que el técnico obviamente sabe las debilidades del grupo, lo que hay que hacer es confiar y dejarlos trabajar y que los muchachos, pues, se den cuenta que están representando a una, a un país completo, y como digo, trabajar y mejorar, pues, porque el fútbol de ahora es muy, es más, es muy difícil en el tema de que ya no es como el de antes. O sea, yo venía al camerino, me cambiaba, estaba concentrado, ahora los muchachos ven primero su celular, a ver quién le dio like a sus cosas. Entonces, todo eso hay que, hay que actualizarse, pero el trabajo para el futbolista es que ese es día a día y no cambia, hay que trabajar día a día y, y seguir confiando, porque es lo único que nos queda. Bueno, encantado de volverte a saludar y que éxito ahí con tu carrera, que es bien especial, porque la mente domina muchas cosas, o por no decir todas. Todas, sí, es la base, pero muchas gracias Gustavo, es un gustazo haberlos saludado nuevamente y un saludo a todos los oyentes. ¡Gracias!